solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Hoy a la Junta Central Electoral de que supuestamente temo de manera directa acompañado al General Martínez Lorenzo de la Policía Nacional, del Coronel Dama Sopina Calvajal del Ejército Nacional y del Capitán de Navío Samuel Jiménez Lorenzo visitaron a los compañeros del PRD Andrés García, Marisa Otaño, Fernando Díaz y María Alcántara y le entregaron la compra por la compra de su cédula por la suma de 10 mil pesos por familia Juan Temito Clesmontaz, adelante Julio, me he enterado a través del delegado nuestro en la Junta Central Electoral de esa denuncia del Partido Revolucionario Dominicano y lo único que te puedo decir es que se trata de una vulgar mentira primero porque la última vez que estuve en San Juan de la Maguana fue en ocasión de la actividad que desarrolló el candidato presidencial de mi partido el miércoles pasado y luego no he vuelto a San Juan de la Maguana pero además están mencionando que me he hecho acompañar de personas que yo no conozco o sea, de las personas que mencionan la única persona que conozco y a la que hace prácticamente más de dos semanas que no veo es al general Martín Lorenzo de manera que lo que quiero dejar claro ante ustedes es que se trata de una denuncia irresponsable del Partido Revolucionario Dominicano que lo que está buscando es incidentar el proceso electoral crear una atmósfera de que nosotros estamos jugando sucio nosotros no tenemos que jugar sucio y fundamentalmente en el caso de San Juan no tenemos por qué hacerlo porque en San Juan estamos ganados de calle o sea, no tenemos por qué jugarle sucio al Partido Revolucionario Dominicano porque todas las encuestas que hemos manejado en San Juan de la Maguana ponen de manifiesto que vamos a ganar por encima de un 60% de manera que no nos hacen falta los votos del PRD y además se están mencionando una comunidad de la Mata de Patán que yo nunca he visitado que ni la conozco o sea, yo he tenido la responsabilidad de coordinar el trabajo electoral en San Juan de la Maguana y en Elia Piña pero eso no me obliga a mí a visitar todas las comunidades mi trabajo es con los compañeros que tienen responsabilidades a nivel de cada uno de los municipios pero no tengo por qué visitar las diferentes comunidades de manera que lo que quiero reiterar es que se trata de una mentira de una campaña deliberada del PRD a los fines de desmeditar la victoria limpia y clara que va a obtener mañana el compañero Danilo Medina bueno, gracias Temo gracias a Juan Temito Clesmontaz así es miembro del comité político del Partido de Liberación Dominicana se ha referido a esta comunicación entregada por Salvador Ramos al doctor Roberto Rosario Márquez el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol, la más interactiva